Vamos con la información económica de Nacho Atenas. Hoy día la UEF llegó a 35 lucas. En septiembre del año pasado estaba en 30.000. Hágase cargo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás Andrés? Vial, otro dolor al bolsillo, otro golpe más en medio de este proceso inflacionario que estamos viviendo y que golpea obviamente al valor de la UEF ya que está la herramienta que está anexada justamente al IPC. Mira, vamos a revisar las gráficas que hemos preparado porque justamente el día de hoy se marca un nuevo hito. Se rompe la barrera de los 35.000 pesos para el valor de la UEF y para que nos hagamos una idea, durante solamente este año, durante el año 2022, lo vemos en el siguiente espacio, subió poco más de 4.000 pesos. Uno dice, claro, 4.000 pesos no suena tanto, pero cuando uno va sumando, sumando por ejemplo los dividendos, los arriendos, ahí vamos a revisar más en detalle, duele bastante el bolsillo. El año 2023, porque claro, todavía quedan días para que cierre este 2022. El año 2023 va a comenzar con sobre los 35.000 pesos. ¿Por qué sube la UEF? Porque justamente está anexada a la inflación. Hemos tenido lo que ha ocurrido en el último tiempo con esta alza que hemos tenido que comúnmente en un año acumulamos un 3%, ahora solamente en un mes hemos tenido, por ejemplo, incrementos de un 1% y eso obviamente ha golpeado bastante el valor de la UEF. ¿A qué afecta? Por ejemplo, los seguros, los planes de salud, los dividendos, las colegiaturas, todos los contratos de la economía y que cada vez se han ido sumando más, por ejemplo, también en los arriendos, que ha sido otro de lo que ha ido cambiando en el último tiempo. Recordemos que comúnmente se pagaban en pesos y hoy son muchos los que se están realizando justamente en UEF. Hay quienes también se benefician, lo vemos en el siguiente espacio, son todos aquellos que cobran las pensiones en UEF, que obviamente mes a mes han tenido un pequeño incremento justamente por el alza que ha tenido la UEF en el último año. Vamos a ver ejemplos un poco más gráficos de los efectos que está teniendo este valor de la UEF. Por ejemplo, una vivienda de 3.000 UEF, y aquí nos vamos a lo que anticipaba Andrés Vialde, que cuando la UEF estaba en 30.000 pesos en septiembre del año 2021, el valor de esta vivienda era de 90 millones de pesos. La traemos a la UEF que estamos teniendo el día de hoy a 35.000 pesos y solamente por factor de inflación aumenta 15 millones de pesos, o sea, 105 millones de pesos es lo que cuesta esta misma vivienda que estaba en septiembre del año 2021 en 90 millones de pesos. Hoy cuesta 105 millones de pesos solo por el factor de la inflación. Vamos a otro ejemplo, lo revisamos en la siguiente gráfica. Muchos quizás lo están sufriendo bastante, lo que tiene relación con el pago de dividendos. Por ejemplo, un dividendo que está en 12 UEF, y aquí lo traemos a enero de este año, para que veamos el golpe que ha tenido al bolsillo solamente durante este 2022, el pago en enero era de 371.952 pesos. Hoy, ese mismo dividendo de 12 UEF, si lo está pagando, llega a 420.108 pesos. Estos son algunos ejemplos que grafican el incremento que ha tenido la UEF durante este 2022, un poco más de 4.000 pesos, pero que claro, cuando uno va viendo las cuentas que se están cancelando mes a mes, obviamente el golpe es más importante. Tenemos declaraciones de expertos que justamente analizaron lo que ocurre con esta unidad de fomento y cómo golpea al mercado inmobiliario, que es quizás uno de los sectores donde más se resiente este incremento que ha tenido la unidad de fomento. A continuación, los invito a escuchar declaraciones. Esto le pega directamente a las personas, ya que pierden poder adquisitivo, ya los sueldos cada vez alcanzan para menos, e incluso aquellos que tienen reajuste, los reajustes no se hacen mes a mes. Vemos también contratos que comienzan a hacerse en UEF, que antes, como los arriendos, que antes eran en pesos. El alza permanente en la unidad de fomento afecta de manera directa a todas las familias chilenas, especialmente a aquellas que tienen tomados créditos hipotecarios. El problema radica en que este tipo de créditos se ajusta mensualmente en base a la variación de la UEF, mientras que los sueldos y las remuneraciones no se ajustan periódicamente. Y ahí está, Andrés. Yo creo que una de las principales, quizás, críticas que realizan las personas es que, justamente, la UEF va mes a mes cambiando, y muchas veces los sueldos se reajustan por seis meses, o incluso algunos de manera anual. Hay algunos que postulan la idea de, idealmente, no seguir con esta unidad de fomento, pero claramente también es una herramienta que algunos expertos respaldan. Eso sí, por ejemplo, hace algunos días conversábamos con algunos economistas y nos hablaban de que la UEF debería existir más bien para contratos a largo plazo y no contratos a corto plazo, como ocurre en algunas situaciones. Así que una UEF que supera los 35 mil pesos y que es un duro golpe, Andrés, para el bolsillo de los chilenos. Claro, una idea, Nacho, de esto de eliminar la UEF o discutir su existencia, que viene hace 30 años, por lo menos, un candidato presidencial. Allá en los 89, Francisco Javier Razo lo propuso eliminarla en cinco minutos, y al final, claro, uno dice, la saca, pero al final va a haber otro instrumento que se va a generar para justamente reajustar los créditos. Al final se saca uno, pero va a ocurrir otro. O al final también los mismos bancos van a traspasar ese riesgo de otra manera. Siempre va a cobrar. Siempre. Eso dicen. Nachito. Que estés muy bien, Andrés. Que la vayan bien. Nos vemos.